Mami, dame tu bendición, que voy pa' la calle Tenemos una vuelta, después te doy el detalle Sabes que vivo de oseo, comí toda la yo cafeo Después de esta vuelta, yo te llevo y te agrego Mami, dime dónde estás, que después yo te llevo Tú sabes que yo tengo que oseo, hay el dinero Espérame, despierta, te vamos a dar una vuelta Mami, dime dónde estás, que después yo te llevo Tú sabes que yo tengo que oseo, hay el dinero Espérame, despierta, te vamos a dar una vuelta Mami, dime dónde estás, que yo vivo de oseo Tú sabes que contigo yo me voy en perreo Dime dónde tú estás, pa' salirte a buscar Que tú y yo los dos nos vamos a liquidar Con el verdadero joseo, por eso es que yo me desmonto Le jalo y lo dejo en bloqueo Porque hay miles de fariseos Por eso es que vivo joseando, mamita, es pa' los dos No me llevo de los demagogos, yo no me confío en Dios Mami, dime dónde estás, que después yo te llevo Tú sabes que yo tengo que oseo, hay el dinero Espérame, despierta, te vamos a dar una vuelta Mami, dime dónde estás, que después yo te llevo Tú sabes que yo tengo que oseo, hay el dinero Espérame, despierta, te vamos a dar una vuelta Yo tengo lo mío a cuarta, una tola que no se tranca Pa' que me tire pa'lante, yo le doy con mi tabla Porque yo seo por ti, estoy en la calle por ti Oseando y menudo en la esquina, porque estoy puesto pa' ti No te lleves de los haters que dicen que tengo pila de mujeres Ellos los que están quillao, porque mi mami me quiere Mientras te amo en amor, en una noche de pasión Ellos quieren destruir esta linda relación Mami, dime tu bendición, que voy pa' la calle Tenemos una vuelta, después te doy el detalle Sabes que vivo de oseo, comí to' la yo café Después de esta vuelta, yo te llevo y te muero Mami, dime dónde estás, que después yo te llevo Tú sabes que yo tengo que oseo, hay el dinero Espérame despierta, que vamos a hacer una vuelta Mami, dime dónde estás, que después yo te llevo Tú sabes que yo tengo que oseo, hay el dinero Espérame despierta, que vamos a hacer una vuelta Ey, pipa RD, yo soy Tato La Para Uno Juan Estudio, niña Soba y Becho, dime lo haré Papá, yo music, de los míos, creo que Lorene La Para, ey, no, no, Ben Chay Suárez Ey, mongi, brrr, me quité Tato no le ama el tabaco Vente en la calle, busco el dinero Ella es pila el fariseo Y a la jefa de yo, yo le estoy metiendo el dedo El dinero, el dinero, se amó Tato no le hacéis Tato no le hacéis Tato no le hacéis Encant experiencia son